Este sábado fueron localizadas varias mantas en la zona metropolitana de Guadalajara. Las lunas fueron dejadas en puentes peatonales en donde textualmente dice al faro lo que le pasó al encargado de recoger la cuota de las máquinas de tragamonedas. Este es el último aviso. La agarrabas dinero y a Raúl Flores y ahora a Felipe Flores. Recuerda que nadie te va a ayudar como hace dos años. Por lo tanto, fueron aseguradas en la avenida Vallarta y Patria y una más en la glorieta La Minerva. Por lo tanto, fueron incautadas para entregarlas a la Fiscalía General del Estado. Para Noticiel.mx, Antonio Neri.